¡Aplausos! Si salen mal, vosotros tenéis que aplaudir igual. ¡Aplausos! Bueno, esto lo nunca he visto. Lo nunca he visto aquí. Desde los tiempos aquellos de... Vamos a hacer la baladilla de tres los tres. Cada uno su pedazo que pueda. Que se acuerde que no, hace otra cosa. Pero es igual, salen la baladilla. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!